¿Cómo abordar el tema de la vivienda y el hábitat en tiempos de pandemia y después en una situación tan deteriorada por dónde empezar? Bueno, esta pregunta compuesta lo que está apuntando es cómo vamos a ver de ahora en más con el flagelo del COVID que llevó a la Argentina como una nueva variable dentro de lo que es la gestión multidimensional del hábitat. La Argentina, si la ponemos en perspectiva, cuenta al igual que el resto de los países de Latinoamérica con un conjunto de ciudades y de barrios, por sobre todas las cosas, en condiciones de extrema vulnerabilidad. Una extrema vulnerabilidad que si de continuar de aquí al 2050 va a ser exponencial el crecimiento de las ciudades, la sobrecarga demográfica, por cierto, entonces será tal vez insostenible y puede llegar a tener consecuencias irreversibles. ¿A qué me refiero con ello? Va a ser muy importante de ahora en más constar con recursos humanos, con conocimiento suficiente, para poder disponer tres ejes importantes que a mi criterio deberán, a partir de estos sucesos, tener que estudiarse. Como la etapa de diagnóstico con foco en el desarrollo y los desafíos que enfrentan las ciudades con miras a su desarrollo sostenible. La gestión con acento en el problema del crecimiento exponencial de las ciudades, como hablábamos recién. Y por sobre todas las cosas, el proceso de producción con acento en la aplicación de métodos para el logro de resultados. De ahora en más, deberemos abudizar nuestra mirada multidimensional acerca de la gestión del hábitat, ya que con el COVID se suma un conjunto de nuevas variables a tener en cuenta de ahora en más. La segunda pregunta habla si se generan cambios en el programa de la vivienda, si hay un módulo adaptable destinado a funciones, espacios con iluminación, ventilación natural, como lugares para desarrollar actividades cotidianas. Yo respecto a esta segunda pregunta, tengo una visión. Lo que tiene que ver con el COVID, el flagelo del COVID, nos viene a introducir nuevas variables, como lo decíamos anteriormente. Y esas nuevas variables tienen que ver con que ya el paradigma de lo que significa ir de la vivienda al trabajo y del trabajo a la casa, es ahí de vuelta esta idea de ciudad-vivienda-vivienda-ciudad, transporte, movilidad, la urbanidad propiamente dicha, se ven un poco y tal vez en algunos casos, en casos de confinamiento, totalmente escindidas una de la otra. De tal manera que seguramente de acá a un tiempo saldremos del COVID, pero necesitaremos adaptar nuestras tipologías, de modo tal de que las personas, como lo están haciendo ahora, puedan de una mejor forma y más cómoda trabajar en su vivienda. Entonces, en el marco de los protocolos sanitarios que están planteando y el distanciamiento que se propone entre las personas, estas tipologías de vivienda agrupada, por ejemplo, y de nuevos barrios, ya sean dictados por los mismos estados o por el sector privado, deberán adaptar áreas para el trabajo remoto y en paralelo esas áreas de trabajo remoto deberán ser acompañadas con una apoyatura de áreas para cuidado de niños y o recreación. De modo tal que en la misma tipología donde se vive, se pueda trabajar hasta tanto o mientras se esté transitando la situación de COVID. Respecto a la conexión con el espacio público como interacción entre lo público y lo privado, venimos diciendo que habría que adaptar la tipología de la vivienda a relacionarlo con tareas y funciones que tienen que ver con asuntos que uno hace fuera de la casa. En ese sentido, considero que también los espacios públicos toman a partir de ahora en una centralidad importante, debido a que son los lugares donde se pueden realizar diferentes actividades más allá de la que venimos haciendo hasta ahora, ya sea mediante la regeneración de los que tenemos o la producción de nuevos espacios públicos por parte de los gobiernos nacionales y subnacionales. De esa manera, considero que para ir saliendo de este confinamiento de manera paulatina, una de las maneras interesantes podría ser adaptar estas nuevas áreas a usos que antes tal vez no se los planteaba, como la ejercitación, la posibilidad del consumo, ya sea de temas que tienen que ver con lo culinario, temas que tienen que ver con asuntos derivados a la recreación y demás. Entonces, de ese modo, contamos con una interfaz de interconexión de esos espacios públicos que hasta ahora eran sí y solo sí para la recreación, para aplicarles nuevos programas, que son los que hasta hace muy poco, antes del COVID, teníamos encerrados en cuatro paredes y un techo. ¿Qué ocurre con las personas en situación de vulnerabilidad respecto al derecho a la tierra, ya que en muchos casos no existe una situación dominial sobre el derecho a donde han construido? Es importante remarcar que el Congreso de la Nación ha dictado en el 2012 a nuestros días dos normativas. La primera es la creación de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que dispone de las tierras y los edificios del Estado Nacional en toda la República Argentina. La segunda tiene que ver con la disposición de una ley de regularización dominial y el armado del Registro Nacional de Abarros Populares. Si nos remitimos a la primera, respecto a la Agencia de Bienes del Estado, el eje fue la recuperación del valor social de esos bienes del Estado. ¿Por qué lo digo? Porque la ley del Registro Nacional de Abarros Populares le otorga a esta agencia las facultades de disponer de todas las tierras, ya sean nacionales, provinciales o de privados. Respecto a esa disposición, lo que plantea es, tanto las tierras nacionales que son propias, generar la regularización dominial sobre las tierras, que así lo considerase respecto al listado. Respecto a las privadas y respecto a las que son de provincias, la generación de convenios por parte de esta agencia para la disposición de esos bienes. Entonces, considero que hasta este momento tenemos todo el plexo normativo dictado. Lo que está haciendo falta a partir de ahora es plantear de repente un plan quinquenal de acá a un tiempo, de modo tal de tener una planificación para poder abordar estos 4.000 barrios populares desde la nación, los gobiernos provinciales y los subnacionales. No nos olvidemos que tenemos más de 3.000 gobiernos locales en la República Argentina y poder organizar esto de una manera prolija en las 5 regiones, las 24 distritos, va a ser un tema que verdaderamente va a llevar y va a conllevar por parte de todas las organizaciones sociales, las provincias, los municipios y las universidades, un trabajo encomunado que vale la pena encarar. Desde la gestión, ¿cómo actúan las organizaciones sociales con el Estado y cuáles pueden ser las estrategias? Yo considero que para encarar un camino fértil en esa relación, primero hay que poder determinar cuáles son los interesados del proyecto. Cuando me refiero a estos interesados, tiene que ver con en qué escala de participación cada una de las partes va a actuar. De esa manera, es importante poder determinar responsabilidades, tanto de quién otorga la política pública como quién la recibe. En este caso, considero que las organizaciones sociales tienen la capacidad no sólo de ser unos buenos interlocutores a la hora de recibir la política pública, sino a la hora de poder también gestionarla. De ese modo, yo creo que si se tiene claro cuáles son los niveles de participación, tanto, insisto, en un país tan federal, con cinco regiones, las 24 distritos, y podemos llegar a poder determinar una buena escala de participación, de esa manera, creo que vamos a poder cubrir los déficits, como lo planteaba en la anterior pregunta, tal vez de acá el primer quinquenio, de una manera exitosa. Una vez realizado el diagnóstico, ¿cómo generar un hábitat digno y sustentable en nuevas urbanizaciones que se integran en la ciudad? Hay dos ejes importantes que me parece remarcar. Dos momentos, dos hitos. Uno es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde habla que hay que tener la seguridad en la tenencia, servicios, gastos que se puedan afrontar, criterios de habitabilidad, movilidad, y por sobre todas las cosas, adecuación cultural. Respecto a la adecuación cultural, está indicando, por ejemplo, en Argentina, que no se pueda construir la misma vivienda en Chaco o en Tierra del Fuego. De esa manera, el segundo hito más reciente que tiene que ver con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Desarrollo Sostenible que pone a la gente, al medio ambiente y a la economía en un trípode en el cual hay que pensar de ahora en más el desarrollo social, económico y cultural de los pueblos a nivel globo. De esta manera, lo importante, por sobre todas las cosas de lo que fue el encuentro de las ODS, es que todos tengan la misma base material para ejercer su dignidad. Y respecto a ello, creo que en la Argentina y en todo el mundo, pero puntualmente en lo que nosotros pudimos vivir, por sobre todas las cosas en el área metropolitana y en las diferentes provincias, es el flagelo del agua y el saneamiento. Ese flagelo que tiene que ver con que no todas las poblaciones tienen ese acceso a lo que es, tal vez para mí, fiel salir a entender, el escalón primario a lo que es el concepto de urbanidad e integración social urbana para todos los habitantes. De esa manera, lo que se planteó y lo que yo planteo es que debemos hacer un trabajo enorme dentro de ese plan quinquenal que planteaban las preguntas recientes en cuanto a cómo llevar y abordar los 4.000 barrios populares en todo el país. De esa manera, las áreas metropolitanas deberán tener una visión conjunta, una visión de conjunto, como bien decía recién, en cuanto a que los diferentes municipios que integran áreas metropolitanas deberán trabajar sobre planes de ordenamiento territorial porque hasta el día de hoy la expansión de esos servicios se hace prácticamente imposible porque la expansión de la mancha urbana cada día es mayor. Entonces, con un buen trabajo mancomunado por parte de los gobiernos locales, provinciales y nación y los privados también como parte de la cadena de producción de ese hábitat será posible así poder llegar con los servicios que es la cadena primaria a la hora del concepto de hábitat para así poder densificar y poder acomodar los tejidos urbanos que comprenden las áreas metropolitanas de nuestro país. ¡Gracias!